Bienvenidos al evento Minexfield Conference 2022, a realizarse del 7 al 11 de noviembre, organizado por Minexfield. Minexfield es una empresa internacional basada en Ecuador, Perú y México, orientada en proveer servicios de consultoría, capacitaciones en actividades de exploración minera y minería en todo Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Minexfield Conference 2022 es un evento global online de geología económica y minería, donde una variedad de conferencistas y capacitadores internacionales de la industria y academia, compartirán sus conocimientos y experiencias. El evento Minexfield Conference 2022 tiene como objetivo compartir las últimas investigaciones y estudios relacionados a Descubrimiento de depósitos minerales Tecnologías innovadoras en geología económica Sesiones académicas de profesionales en sus inicios de carrera Minería El evento incluirá Ciclo de conferencias Cursos especializados Workshops profesionales Forums Crecimiento profesional Networking opportunities Nos complace invitarte a formar parte de esta experiencia única en exploración y minería, con la que pretendemos involucrar a toda la comunidad geológica minera. Esperamos verte ahí, no faltes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!